Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña la consejera de Economía y Hacienda porque, cuando terminemos de ver los expedientes que se han aprobado esta mañana, haremos un análisis de lo que es el proyecto de presupuestos presentados por el Gobierno de la Nación en las Cortes Generales, aprobado por el Consejo de Ministros. En primer lugar, y antes de comenzar, queríamos manifestar en nuestro pésame por el fallecimiento repentino de don Vicente Álvarez Areces, quien fuera presidente de la Comunidad del Gobierno de Asturias durante muchos años, coincidiendo tanto con el anterior presidente de la Junta, con don Juan José Lucas, como compartiendo también responsabilidades de Gobierno con Juan Vicente Herrera. El propio presidente ha manifestado directamente sus condolencias al actual presidente del Gobierno asturiano. El primero de los expedientes aprobado por la Junta de Castilla y León ha sido por parte de la Consejería de Educación para destinar 84,8 millones de euros a financiar la actividad de las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León durante el primer trimestre de 2019. Es la aportación dineraria que comporta a lo largo de un año completo 343 millones de euros exclusivamente para personal y gastos de funcionamiento de las universidades públicas de Castilla y León. El reparto, 9 millones y medio de la Universidad de Burgos, 14 millones casi 200.000 euros la Universidad de León, 30 millones prácticamente la Universidad de Salamanca y algo más de 31 millones la Universidad de Valladolid. Estos 84,8 millones de euros, insisto, para los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2019 para actividades de funcionamiento y pago de las nóminas de personal. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado un segundo expediente por el cual se va a hacer una inversión superior a los 388.000 euros que permitirá sustituir las calderas de gasóleo actuales en el que están actualmente en el Instituto de Educación Secundaria Conde Lucanor, en Peña Fiel, Valladolid, por calderas de biomasa. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado un expediente por el cual se agiliza de cara a su finalización la actuación y obras del Parque Tecnológico de Burgos, haciendo un encargo de estas obras a la empresa Traxa, por importe de 17,6 millones de euros, de modo que se puedan reactivar las obras del Parque Tecnológico Burgalés y que se puedan ejecutar en el menor tiempo posible, después de los diferentes avatares que han sufrido las empresas que hasta este momento han tenido responsabilidad en la ejecución de estas obras. La Consejería de Sanidad ha presentado también dos expedientes para su aprobación, por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos por el cual se autoriza la contratación del servicio de analíticas para la detección precoz de la hipercolesterolemia familiar. Estamos hablando de dos años de duración, 190.200 euros, teniendo en cuenta que desde su puesta en marcha este programa de detección precoz de esta enfermedad de base genética ha analizado a más de 2.000 personas, de las cuales 850 han dado positivo y a los que se han prescrito, por lo tanto, tratamientos preventivos. Se trata de impulsar y seguir avanzando en tratamiento preventivo frente a la atención, cuando ya ha surgido el problema. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar el suministro e instalación de señalética en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 360.000 euros, que permitirán tener señalizado y rotulado interior y exterior del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de cara a la previsión de apertura del nuevo hospital. La Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación un gasto de cerca de 600.000 euros para contratar el servicio de limpieza en los centros de las gerencias territoriales de servicios sociales en Ávila, en total 215.238 euros para los tres centros de esta provincia y para la gerencia territorial de servicios sociales de León, 383.181 euros para los nueve centros dependientes de la gerencia territorial en León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la próloga del contrato de suministro de carburantes para los vehículos que tiene Medio Ambiente en la provincia de Salamanca, 86 vehículos, 264.000 euros. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación la declaración de la Semana Santa de Medina de Río Seco en Valladolid como bien de interés cultural de carácter inmaterial, poniendo en valor todo lo que es la riqueza patrimonial que tiene este municipio, las manifestaciones y rituales religiosos y festivos que constituyen al espíritu y a esa esencia que permite esta declaración de la Semana Santa de Medina de Río Seco como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Hay que tener en cuenta que esta Semana Santa ya estaba aprobada como fiesta de interés turístico de carácter internacional desde el año 2009. Estos son los expedientes que se han visto en el Consejo de Gobierno y, además de esto, se ha hecho un análisis de lo que supone el proyecto aún de presupuestos generales del Estado para nuestra comunidad autónoma. Digo proyecto porque realmente el presupuesto aún no existe y lo que se ha visto, y ahora lo comentará la consejera, son los problemas de fondo y de forma que tienen en este momento para nuestra comunidad y para todos los ciudadanos de Castilla y León. Pilar, consejera. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, la valoración que hacemos de este proyecto de presupuestos le voy a dar un calificativo. Bueno, son unos presupuestos irreales, por lo que es lo mismo, ficticios. Por dos cuestiones. Una, por la manera que han tenido de gestarse, de aprobarse por parte del Gobierno y otra, evidentemente, por las cifras que contienen. Y, además, nos llenan de incertidumbre, porque no sabemos si se van a aprobar y lo que sí estamos seguros es que no se van a poder ejecutar. Y digo por qué, por la manera de gestarse, son unos presupuestos irreales y ficticios. Es que son los primeros presupuestos que se aprueban desde que estamos sometidos al control de Bruselas y desde que se aprueba la Ley Orgánica de Estabilidad sin que las Cortes hayan dado su visto bueno a nada, ni al techo de gasto, ni a los objetivos de déficit, ni a la deuda. Es decir, las Cortes se han pronunciado en contra de lo que ha sido este proyecto de presupuestos que se ha presentado. Y es la primera vez que ocurre desde que tenemos una Ley Orgánica. Por otro lado, contienen un incremento de recaudación por impuestos de casi el 12% sobre lo ejecutado en el 2018, que es difícil de creer teniendo en cuenta dos cuestiones que se plantean en estos presupuestos. Una desaceleración económica y una ralentización más que notable en la creación de empleo. Es más, estos presupuestos propician la desaceleración económica y también ralentizan de manera muy clara la creación de empleo. Hasta tal punto que han ido, desde que llegó al Gobierno el señor Sánchez, han ido cambiando las previsiones de crecimiento hasta tres veces. Hasta llegar a un crecimiento previsible, según el propio Gobierno, del 2,2. Y si hablamos de la creación de empleo, según sus previsiones, es la más baja desde que empieza la recuperación económica en este país, en España. Y es que está claro que este Gobierno, desde que llega aquí, son incapaces de mantener el pulso de la actividad económica. Y ha empezado lo que podríamos calificar como una desaceleración. Pero me quiero detener, porque he dicho también que son unos presupuestos increíbles por el incremento de recaudación que prevén. Que hablamos, como les decía, de casi un 12% de incremento de la recaudación por impuestos. Y es verdad que sube la presión fiscal a los españoles, porque se incrementa el impuesto de hidrocarburos para el diésel. El diésel, que evidentemente es el carburante que muchas de las clases medias utilizan y también de nuestros autónomos. Por lo tanto, estamos hablando de un incremento de la presión impositiva a las clases medias, a los autónomos y también a las clases más desfavorecidas. Pero es que también es un impuesto y este incremento del impuesto penaliza a la industria de Castilla y León. Además, hay otros dos impuestos que se prevé su recaudación por un montante total de unos 2.000 millones, que es el impuesto de transacciones financieras o también el impuesto sobre determinados servicios digitales, también conocido como tasa Google. Pero aquí sí cabe, lo fisticio es todavía mayor, porque no se han aprobado y se tiene que aprobar por ley la creación de estos impuestos. Estamos en enero. Hay que llevar una ley a las Cortes para que lo aprueben. No sabemos si las Cortes lo van a aprobar. Pero es que, de cualquier manera, si lo aprueban, como muy pronto, a mediados de año, ya poniéndonos en el mejor de los escenarios, no pueden poner en los presupuestos la previsión de recaudación de un año completo. Por lo tanto, como digo, yo creo que estos incrementos de los impuestos se queda todo en agua de borrajas. Lo que existe en este presupuesto es lo que se llama ilusión recaudatoria, porque realmente no se va a producir ese incremento que prevé el Gobierno de la recaudación. Lo que es más grave, y ya empiezo a entrar con el análisis para Castilla y León de estos presupuestos, se renuncia en ellos a la reforma del modelo de financiación. No hay ni un punto ni una coma sobre lo que es una reivindicación de las Cortes de Castilla y León, del Gobierno de Castilla y León, que se reforme el modelo de financiación. Han renunciado totalmente a la reforma. Y además, como les decía, es un presupuesto que nos llena de incertidumbres. Y les voy a explicar por qué. El día 10 de enero nos comunica comunicación oficial del Gobierno de España las entregas a cuenta para el año 2019. Y exactamente las entregas a cuenta son 6.236,4, por redondear, millones de euros. Eso es lo oficial, lo que nos comunica el Gobierno a Castilla y León. Y aquí tengo la comunicación, por si la quieren ver, a su disposición. Se la puedo entregar justo el 10 de enero, jueves. El día 11 de enero aprueba el proyecto de ley de presupuestos el Gobierno de España. Y nos enteramos con unos, pues el lunes que se presentan, en un PowerPoint que presenta la ministra, que en teoría nos iban a dar 6.710 millones. Es decir, 474 millones más de lo que nos han comunicado oficialmente solo un día antes de aprobarse el proyecto de ley de presupuestos. Mire, esto, de verdad, no se pueden imaginar, con el dinero que nos han comunicado, que es lo que vamos a recibir mes a mes, y eso es lo que hay. Esa es la única certidumbre que tenemos. Lo que nos van a dar mes a mes no nos da ni para pagar ni para cubrir los servicios públicos fundamentales que presta la comunidad ni para el gasto que tuvimos en el año 2018. Esta es la única realidad de unos presupuestos que, evidentemente, han vendido algunos a bombo y platillo. Pero esta es la realidad. Mire, si hubiéramos hecho los presupuestos con las cifras comunicadas en el mes de julio, que, por supuesto, lo que nos han comunicado oficialmente es muchísimo menos, nosotros en julio, si recuerdan, nos comunicaron unas entregas a cuenta previsibles. Bueno, y además de eso, si recuerdan también, yo me dirigí a la ministra para pedirle la liquidación del IVA que nos habían dejado de ingresar en el año 2017, cuya liquidación es ingreso del 2019, por la cuenta del modelo. Bien, pues ahora mismo, porque estos son mucho más de 400 millones menos de lo que podríamos haber dispuesto, de haber hecho un presupuesto en julio, hubiera sido una de OACLE. Ahora hay comunidades que han hecho los presupuestos y tienen que, ya nos consta que en algunas están haciendo retenciones de no disponibilidad. Porque esto es lo que han notificado Castilla y León, unas entregas a cuenta, como digo, 474 millones menores a las que figuran en el PowerPoint que el otro día entregó la señora ministra. Y tengo que decir una cosa, de estas cosas ya nos han pasado, no es la primera vez que nos pasa con un gobierno socialista. Si recuerdan, en los años 2008 y 2009, cuando los brotes verdes, también de un gobierno socialista, se nos comunicaron unas entregas a cuenta, en ese momento, considerando, pues eso, unos brotes verdes que nunca aparecieron, que han supuesto que la comunidad de Castilla y León estamos devolviendo todavía 2.000 millones de euros. Por ese error tan grave en las previsiones y en la recaudación, en la previsión de recaudación. O sea, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido ya y eso nos está obligando a devolver cada año, ahora mismo, 73,8 millones de euros. Cada año. Y gracias, gracias a que el ministro Montoro, en vez de hacernos devolver en cinco años, como el anterior gobierno, pues nos lo ha hecho devolver en 20. Pero ahí seguimos pagando esa deuda. O sea, que no podemos fiarnos de unos presupuestos de un gobierno socialista que nos parece que se repite la historia. Y esto es, en definitiva, la valoración, una valoración que no puede ser más que negativa para las cuentas de nuestra comunidad, que nos llenan de incertidumbres, que con un día de diferencia hay una diferencia de 474 millones pululando, o, como digo yo, con una ilusión recaudatoria, que desde luego nos pueden llevar, si hubiéramos hecho unos presupuestos, nos hubieran llevado desde luego a unas retenciones, como están haciendo en otras comunidades autónomas, que han hecho presupuestos, porque desde luego las entregas a cuenta notificadas, oficialmente, como digo, y a su disposición tienen este documento, son 6.236 millones. Sí, vamos a hacer un análisis de las diferentes áreas de gestión de la Junta de Castilla y León, referidas y reflejadas en estos presupuestos en los que no solo no hay incremento, sino que, frente a lo que cuentan de más de 400 millones de euros de ingresos, lo que hay son 474 millones de euros menos oficialmente comunicados, como ha dicho la consejera, en los presupuestos de Castilla y León, y que en el análisis por consejerías vemos como a Castilla y León poco llega de todas las previsiones de crecimiento que tiene el Estado. De hecho, en materia de personal, en lo que corresponde a la consejería de la Presidencia, el incremento del sueldo de los funcionarios no es otro que el que ya ha aprobado por el acuerdo, como recordarán del Gobierno de Mariano Rajoy, antes de la moción de censura. Y del resto de lo presupuestado en este área no vamos a recibir más de lo que ya recibíamos. En materia de economía, la Ciudad no aparece sin partida presupuestaria, es lo mismo del año anterior. Preocupa especialmente la ralentización del empleo, de las políticas de empleo, teniendo en cuenta que, si hay algo perjudicial para el empleo, son las dos propuestas de las que parte este nuevo presupuesto, este proyecto de presupuestos. Más impuestos y más subida de cotizaciones a la seguridad social, es decir, perjuicio claro para las empresas, perjuicio claro para los autónomos. Las políticas demográficas se quedan en los faroles. No aparece absolutamente nada del problema demográfico en los presupuestos, salvo esa subida de diésel que en poco va a contribuir precisamente al impulso del mundo rural, donde más se necesita el transporte y donde más se utiliza el diésel para los desplazamientos. El que se plantee la política de distribución en base al PIB, pues también nos tendrán que explicar en qué contribuye esto precisamente a la política demográfica donde hay menos población. Además de un anunciado cambio en las ayudas finalistas que perjudicará claramente a Castilla y León, teniendo en cuenta que lo que se pretende en el reparto de estas ayudas finalistas vinculadas al empleo es precisamente primar a quienes más paro tienen, es decir, a quienes peor están haciendo las cosas. Castilla y León han trabajado para optimizar las ayudas que llegan del Estado y tener una menor tasa de paro que el resto de las comunidades autónomas y parece que precisamente esto nos va a perjudicar seriamente. También los tres planes de empleo que están específicamente en los presupuestos, ninguno tiene repercusión en Castilla y León. Si hablamos de pensiones, más de lo mismo. Se mantiene el crecimiento de ese 1,6% de 2018, ya establecido en el presupuesto aprobado por el Gobierno anterior del Partido Popular, en cuanto a las ordinarias y en cuanto a las pensiones mínimas, exactamente igual, ese 3%, exactamente igual que en el año 2018. Por lo tanto, en materia de empleo, perjuicio, en materia social vinculado a pensiones o a políticas de empleo, desde luego, o lo mantenemos o no hay ningún beneficio a nivel de comunidad autónoma para Castilla y León. En materia de infraestructuras, frente a lo que ya estaba previsto en los presupuestos de 2018, que eran inversiones en 2019, con un presupuesto de más de 280 millones de euros, lo que aparecen, en lugar de esos 280, son 65. Es decir, hay una reducción importante de las previsiones y, por lo tanto, una desaceleración y una desprogramación de las inversiones que estaban previstas para 2019 en los presupuestos de 2018, cosa que, lógicamente, perjudica de una forma muy seria. Son 228 millones de euros menos de los que estaban previstos para cuestiones tan elementales y tan importantes para Castilla y León, como son las inversiones en la A11, la A62, la A60, la A76, la A15 o la A40. Hay una previsión de financiación para mejora del firme de algunas autopistas. Esto es importante y hay que valorarlo, pero, insisto, son 228 millones de euros que estaban ya previstos para ejecutar en 2019 en infraestructuras viarias de Castilla y León y que han desaparecido del proyecto de presupuestos que se ha presentado en el Consejo de Ministros. En cuanto al ferrocarril, hay continuación en algunas de las líneas, pero no hay previsiones nuevas. Lo que podemos es destacar exactamente lo mismo que en materia de infraestructuras viarias. En materia de vivienda, es cierto que el presupuesto general crece un 41%. Sin embargo, de esos 198 millones de euros más, 137 se van a otras comunidades autónomas para viviendas sociales. Valencia, Barcelona, Baleares, otras comunidades autónomas. Estupendo que vayan a otras comunidades autónomas, pero es que a Castilla y León. Si tuviéramos la suerte de que los 60 millones restantes se distribuyeran con criterios de equidad, recibiríamos tres para el plan de vivienda. Por lo tanto, estamos hablando de que de esos 198 millones de euros a mayores para vivienda, en el mejor de los escenarios, y creyéndonos que se iban a repartir con un criterio equitativo, llegarían a Castilla y León tres millones de euros más para el plan de vivienda. En agricultura, ya no es solo el que no se va a invertir lo que estaba comprometido y estaba previsto, y para lo que las comunidades de regantes se han puesto de acuerdo y han dado el paso, sino que perdemos fondos europeos. El hecho de que el Estado no haya programado los 33 millones de euros que tenía que presupuestar en regadíos nuevos y modernización para el 2019, provoca dos cosas. La primera es que haya una pérdida de inversión global de 175 millones de euros. Hay que tener en cuenta que lo que pone el Estado y es vía préstamos a través de Sellasa, son esos 33 millones de euros que deberían estar presupuestados, pero que después hay una financiación muy importante de la Junta de Castilla y León y muy importante por parte de los regantes. Es decir, desaparece una inversión de 175 millones de euros en Castilla y León. Y la segunda circunstancia es que, si la Junta de Castilla y León no puede ejecutar esas partidas que ya teníamos previstas, perdemos 17,5 millones de euros de financiación europea pura y dura. Es decir, no solo no generamos 175 millones de inversión, sino que perdemos el objetivo de cumplimiento del programa de desarrollo rural y 17,5 millones de euros. De hecho, para todos ellas aparecen 18 millones de euros para toda España. Y incluso los convenios que se han firmado las pasadas semanas, en lugar de presupuestarse, aparecen en el año 2020 o 2021. La parte que figura es la continuación de las obras que ya están licitadas por el anterior Gobierno, que se han licitado, y tampoco aparece la inversión que ya se iba a licitar en el mes de septiembre del año pasado para poner en marcha balsas y tener capacidad de almacenamiento y que funcionen los regadíos en el Órbigo o en el Carrión o en el CEA. En materia sanitaria, lo curioso es que han enmendado totalmente su propia política. Si sabe, recuerdan, las dos medidas estrella del Partido Socialista respecto a la sanidad son la universalización y la eliminación de los copagos. Ni un solo euro ni para garantizar que se puede universalizar ni para la previsión de reducción que no lo eliminan, reducen y solo una parte de los copagos. Alguien tendrá que pagar esto si queremos cumplirlo o nos hemos olvidado de las medidas estrella, que es otra de las posibilidades. Pero es más, es que insistentemente, y todos ustedes lo recordarán, se estaba pidiendo al Partido Popular un fondo de cohesión sanitaria, entre otras cosas, para poner en marcha, para financiar, para impulsar los centros de referencia nacional, cero euros en los presupuestos y un fondo para la innovación, la investigación, cero euros en los presupuestos. Sí que vemos inversiones importantes para algunas comunidades autónomas en algunos hospitales. Desde luego, no en Castilla y León. En servicios sociales, sí que aumenta la partida de dependencia, pero la demanda de Castilla y León, como bien saben, con todos los partidos políticos que han gobernado y han estado en el Gobierno de la Nación, hay un déficit para poder pagar al 50% la dependencia, como está previsto, de 125 millones de euros. El que haya una aportación está bien, pero la diferencia sigue estando en que la Junta de Castilla y León pone el 80% y el Estado el 20%. Las medidas feministas, si entienden como tal, hacer deducciones fiscales a las empresas que cotizan en el IBEX, pues tendremos que interpretarlo como feminista o la reducción del IVA en productos de higiene femenina. Yo el feminismo no lo entiendo así. En violencia de género, se está aplicando el pacto de Estado contra la violencia de género aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En educación, no apostamos precisamente por la calidad, creo que es algo en que todos los indicadores parece que deben ser donde se oriente las partidas presupuestarias, si apostamos y metemos medidas que vienen a apoyar el populismo. Escuela rural, medida importante de lucha contra la despoblación, cero euros, no tiene representación en los presupuestos. Y en materia de cultura, son presupuestos totalmente continuistas. Por lo tanto, yo creo que, después de lo que hemos estado escuchando durante esta semana, solo queda decir que nos están engañando. El Partido Socialista miente a los ciudadanos. 474 millones de euros menos es la cifra oficial comunicada por el Gobierno del señor Sánchez al Gobierno de Castilla y León. Mienten a la comunidad autónoma, pero sobre todo mienten a los ciudadanos o no dicen la verdad o consideran que no somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de estas cosas. Más ingresos de los que van a ser reales, ingresos inexistentes, desaceleración de la economía reconocida por la propia ministra antes de presentar los presupuestos. Medidas que lo que hacen es desacelerar también la incorporación laboral, es decir, menos empleo. Eso sí, más impuestos que pagamos todos los ciudadanos para hacer inversiones en otras comunidades autónomas con las que están negociando. En Castilla y León, desde luego, somos prudentes, somos respetuosos, atendemos a las cifras oficiales, pero no somos tontos. Podemos entender que quieran mantenerse en el Gobierno, pero no vamos a consentir que sea a costa de la gente de Castilla y León. Y defenderemos a Castilla y León y los intereses de nuestros ciudadanos con este Gobierno y lo hemos hecho con todos los demás. Esperamos también que el Partido Socialista de Castilla y León defienda los intereses de los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Y a partir de aquí estamos a su disposición para... Hablaba antes de la cifra que se había comunicado en Julio de las entregas a cuenta. ¿A cuánto ascendía esa cifra y qué diferencia hay con la que se comunicó el día 10 de enero? No he llegado tantas para no marear, pero sí la tengo. Las que nos comunicaron en el mes de julio para hacer los presupuestos del año 2019 eran 6.534 millones, con 5, vamos. Esta cifra es a la que les digo que ya aquí el problema que tenía es que la liquidación era baja. La liquidación correspondiente como es de 2019, la liquidación era del año 2017. En el año 2017 fue cuando se cambió el sistema del IVA de manera que nos han pagado solo en la liquidación 11 meses de IVA y no 12. Y es lo que la reclamamos a la ministra que nos completara estas entregas de julio con los 142 millones del IVA. Que de hecho hay una proposición de ley en las cortes que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular para que a las comunidades autónomas nos den ese IVA que es nuestro y que no nos lo han dado. Se ha tomado en consideración con el voto en contra del Partido Socialista, del Grupo Socialista, pero, vamos, yo espero que esto siga adelante y que nos den ese dinero porque es que es de las comunidades autónomas y se lo ha quedado el Gobierno. Entonces, esa era la cifra. Y si hubiéramos hecho, pues si, si te han, hacer los presupuestos, pero bueno, pero hacer los presupuestos si ahora han cambiado la cifra. Sí, la cifra que nos han comunicado es de 6.236 millones. Vamos, no son de fiar, no son de fiar, no nos podemos fiar. Ya nos ha pasado en el pasado, como les decía, 2008, 2009, nos comunicaron una cifra, la estamos devolviendo, 2.000 millones que tenemos que devolver, que tienen que devolver, tenemos que devolver todos los castellanos y leoneses. No son de fiar. ¿Me ha pedido alguna explicación de esa diferencia entre los 5 millones? ¿Por qué no coincide la cifra comunicada con la cifra que aparece luego en las explicaciones de la ministra? Es que la cifra que aparece en las explicaciones de la ministra viene solo la cifra. No sé, el contenido no lo conocemos. Sí, voy a pedir una explicación. Voy a pedir una explicación a la señora ministra, aunque ya le mandé una carta con el IVA y no me ha contestado, pero le pediré una explicación de cuáles son las entregas a cuenta que nos han comunicado oficialmente y por qué, teniendo en cuenta que no hay criterio. O sea, pueden comunicar, teniendo esa previsión de ingresos tan maravillosa, podían habernos comunicado unas entregas a cuenta las que figuran en el anteproyecto de presupuestos. Que, por otra parte, en el proyecto de presupuestos, todos los años, todos, el día después que se aprueban, que se presentan los presupuestos en las Cortes, los anteriores gobiernos del signo que hayan sido nos han mandado una comunicación oficial con las entregas a cuenta que figuraban en los presupuestos. Y este año no. Este año nos han mandado una comunicación oficial con otra cifra bien distinta. Pero esto, lo habitual era. Nos comunicaban una cifra en julio y el día que se presentaban los presupuestos en el Congreso, ese día, o al día siguiente, vamos, nos comunicaban oficialmente cuáles eran las entregas a cuenta que derivaban del proyecto de presupuestos. Este año no. La única comunicación oficial que tenemos, como les digo, es la de un día antes de aprobarse por el Gobierno el proyecto de presupuestos con esa cifra que les he dado, que, insisto, son 6.236,4. Sin embargo, la delegada del Gobierno sí lo incluía. Sí, o sea, en la rueda de prensa que dio se incluía estos 400 y 300 y pico de... Bueno, 454 de IVA. Perdón, incluía... 340, dijo aproximadamente, de las entregas a cuenta y unos 150 del IVA, con lo cual, más o menos, son esos 400 millones, ¿no? No tengo explicación. Ella tendrá que explicar, ella tendrá que explicar de dónde sale la cifra de 6.710, lo que figuran los presupuestos, ¿no? Supongo que le habrá dicho. Sí. O sea, la cifra que ella... Pero tendrá que explicar, claro, pero tendrá que explicar la delegada del Gobierno si se lo ha notificado oficialmente y no ha tenido la deferencia de notificárselo a la consejera o al Gobierno de Castilla y León. O sea, está establecida en la ley. Oiga, el Gobierno notifica a la comunidad autónoma, no a la delegada del Gobierno, se supone, porque es el Gobierno, cuál es la cifra que tenemos para hacer los presupuestos. Si la que tengo es la que les he dicho. Y tienen copia de la comunicación oficial a su disposición. Vamos, que no es... Y eso es lo que hay. ¿Cierto que es eso? Vamos, es que es para echarse a llorar casi. 6.236,4 millones. Esa es la cifra comunicada oficialmente. En el año que se les comunica 6.234. En el año que se les ha dicho 6.236, los presupuestos aparecen 6.710. Efectivamente. En el año que la entrada tuvieron presupuestos. ¿Perdón? ¿Perdón? Que digo yo que la cifra más coherente dado que está en un proyecto de ley será la de 6.710 millones. ¿Usted cree que es la...? Sí, la más coherente, no lo sé, pero... Más coherente porque está en un proyecto presupuestario. Sí, pues lo que tiene... Si usted piensa así y vamos, y el Gobierno cree que esa es la cifra, lo que tiene que hacer es lo que se ha hecho siempre, notificarnos a Castilla y León que disponemos de ese dinero para hacer unos presupuestos, cosa que no ha ocurrido. Pero es que, fíjese, el dinero que va a llegar a finales de enero es el que corresponde, porque nos lo dan por mensualidades, a los 6.236 millones. Ese es el dinero que vamos a tener a finales de este mes, a finales de febrero, a finales de marzo, hasta que se aprueben o no los presupuestos. Hombre, ya es significativo y por eso le digo que nos llena de incertidumbre que es la primera vez que no nos notifican una cifra de entrega a esa cuenta acorde con el proyecto de presupuestos. Es la primera vez que no nos lo notifican. Una vez presentado el proyecto de presupuestos, siempre al día siguiente o a los dos días nos notifican oficialmente, que es como hay que hacerlo, ahora ya se hace por e-mail, pero con su firma digital, cuál es la cifra de la que disponen los castellanos y leoneses en este año. Entonces, le digo que coherente debería ser coherente, pero no lo es. No lo es. ¿Qué te van a recibir con reforma estos 6.236? Porque ya les han dicho lo que les van a dar en enero, supongo, ¿no? Sí, pues 12 avas partes menos la liquidación que nos la dan en julio. O sea, de las entregas nos dan la 12 ava parte y luego en julio nos dan la liquidación. O sea, la liquidación que está aquí, la previsión de liquidación en la que, como les decía, como es del 17, nos calculan la liquidación, es que nos baja mucho en relación con el 18, porque nos dan la liquidación que correspondía al año 2017, la previsión, sin una mensualidad del IVA. Es que nos dan de liquidación, dan de liquidación a Castilla y León muy poco, porque nos han quitado un mes de IVA, que es mucho dinero. Vamos, los 142 millones, eso es lo que hay oficialmente. Ministra, se dijo que se iban a incluir ese mes perdido del IVA, o sea, que iban a tener 13 meses porque se recuperaba el mes perdido. Parece ser, en el presupuesto, en la literatura, en el texto, sí figura, figura, que en el año 2019, de aprobarse la ley, se van a recaudar 13 mensualidades de IVA, en vez de 12. Eso lo dice en alguna parte del presupuesto. 13 mensualidades del IVA porque adelantan el plazo de pago del mes de diciembre. Entonces, en vez de ser en enero cuando se recauda, pues se recaudará en diciembre. Posiblemente, eso sea la subida que hay aquí, hasta los 6.710, sea una parte que se van a recaudar 13 meses de IVA. seguramente, como no tengo el desglose, pues sinceramente no lo sé como vamos a paliar esto. Porque es que ahora tratará de compensar, supongo, que nos deben una mensualidad del IVA. Pero es que ese ingreso cierto de la comunidad si nos lo hubiera dado cuando nos lo tenía que dar. porque es correspondiente al año 17 y nos lo tiene que dar como liquidación para el año 19 y eso sería ingreso cierto. Y lo demás son cifras en el aire. Además, ¿ustedes se creen que va a crecer la recaudación un 12%? Vamos, es que ya les digo la experiencia que tenemos del año 2008 y 2009 de tener que devolver 2.000 millones, como comprenderán, es una experiencia que yo recuerdo perfectamente. Es más, como se firmó el modelo en el año 2009, una de las medidas que el gobierno usó para que en la comisión mixta firmáramos era que si no pagábamos, si no aceptábamos el modelo de financiación pagábamos todos los 2.000 millones en el año 2010. Eso fue una de las medidas que... En las cifras que se han dado de infraestructuras, 280 millones, no sé muy bien a qué corresponden, y luego dice que aparecen otros 65, 65 son los que corresponden a cinco tramos de la autovía del Duero, ¿no? Y luego quería preguntar, en el análisis que se ha hecho de la recaudación de impuestos, no sé si la consejera de Hacienda piensa que lo que hace el gobierno no es igual que cuando el impuesto de Garoña, que se presupuesta en el año 18 y el impuesto se aprueba un año después y se presupuesta una recaudación. Sí, bueno, podría tener cierta similitud, la diferencia es que yo estaba segura que el impuesto de Garoña las cortes lo iban a aprobar y hacíamos una previsión más moderada de lo que ahora se va a recaudar. Está aprobado en el mes de noviembre, se ha recaudado una parte y desde luego lo que está claro es que en el año 2019 se van a recaudar 15 millones de euros por ese impuesto. La diferencia también es que el gobierno del el grupo parlamentario que sustenta al Partido Popular en el gobierno al gobierno de Castilla y León pues tenemos los mismos números de procuradores que tiene el resto y más fácil de aprobar. O sea, un gobierno que tiene como el de España que tiene está apoyado por 80 y tantos diputados pues sacar dos leyes creo que va a costar. En cuanto al tema de infraestructuras el crecimiento del presupuesto de infraestructuras es de un 7,8% es decir 65 millones de euros más cuando si se ve la relación de las inversiones viarias previstas para el año 2019 que ya figuraban en el presupuesto de 2018 tenían que haber aparecido en lugar de 65 millones de euros más 280 millones de euros que era lo que estaba previsto invertir en un año completo en 2019 con presupuesto completo en 2019 en la comunidad autónoma por lo tanto aunque aparecen aparecen 65 millones de euros más la realidad es que han desaparecido 228 millones de euros de los que ya estaba previsto invertir por lo tanto se han desprogramado las previsiones de inversiones en infraestructuras que estaban previstas en el presupuesto ya del 2018 para 2019 yo quería preguntar por dos asuntos por un lado los paros que se están realizando por los autónomos de Gutiú Rodríguez una empresa que además recibió en un momento difícil ayudas de la Junta y por otro lado mañana hay unas jornadas en Burgos a las que acude el consejero de Sanidad y además ha anunciado que va a reunirse con los médicos por la situación generada en esa provincia en el último caso por la renuncia de tres médicas a su puesto de trabajo a esa reunión se acude ya con propuestas de solución o es una reunión más para escuchar las necesidades de los médicos de Burgos bueno creo que hemos comentado en esta mesa varias veces la situación que tienen los médicos ayer mismo el consejero estaba apoyando un informe que se presentaba por el propio estudio un estudio del colegio de médicos en mañana hay una reunión con los profesionales y en ese entorno se verán y se plantearán lógicamente por parte de los profesionales que están soportando una carga enorme como consecuencia del déficit de profesional sanitario que hay en todo el país y que lógicamente están sobrecargados como consecuencia del esfuerzo que el sobreesfuerzo que hay que hacer al no haber médicos suficientes para poder contratar en el sistema nacional de salud fundamentalmente en Castilla y León por lo tanto lo que se va a plantear mañana en la reunión vamos a esperar a que se celebre la reunión para ver las conclusiones y en el tema de Embutido Rodríguez es una cuestión realmente entre partes entre la empresa y sus trabajadores por lo tanto yo espero que se busquen acuerdos y se llegue a soluciones que además en este caso estamos hablando de un tema de ámbito nacional porque no nos olvidemos que es el modelo de trabajo que tienen este tipo de empresas este tipo de entidades en el ámbito nacional por lo tanto en ese ámbito pues tendrán que reorientar las relaciones laborales si es que se deben reorientar y en cualquier caso concretamente en la factoría de Embutido Rodríguez en Castilla y León pues la negociación que deben llevar a cabo los trabajadores con la empresa ¿Pero no era una de las condiciones que se puso para las ayudas que recibió de la Junta? Las ayudas fundamentalmente las recibieron los trabajadores se pusieron ayudas a los trabajadores el resto de las ayudas para la inversión son de concurrencia competitiva vinculadas a la actividad económica y a los puestos de trabajo en la empresa las ayudas de la Junta fueron con acuerdo en la mesa de anclaje con el diálogo social y los propios trabajadores para que estas personas que no tenían derecho a prestación por desempleo tuvieran también una prestación y poder mantener con el compromiso también de la empresa el periodo de tiempo en el que se ha vuelto a poner en marcha la factoría actividad y financiación y presupuesto y sueldo por decirlo de algún modo Señor usted pregunta la consejera sobre la misión del cierre de la roja Poco margen Ya lo ha anunciado la empresa que va a solicitar el cierre Entonces Naturgy ya lo ha anunciado era la única central térmica en la que teníamos esperanzas que continuara haciendo las inversiones porque ya las había comenzado a hacer pero a la vista de pues de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica del propio secretario de Estado que ya dijo que iban a desaparecer todas las centrales térmicas en España menos solo quedaban cinco y evidentemente la robla entraba en el paquete de las que iban a desaparecer y ante un cambio en la normativa que se veía que se ve venir que todavía no hay norma pero que se ve venir por las declaraciones y por las declaraciones que han hecho pues no le daba tiempo a Naturgy a hacer las inversiones la autorización del cierre le corresponde al gobierno al gobierno de España y bueno yo lo que confío es que no puedan autorizar todas las que han solicitado el cierre a la vez porque la verdad es que puede haber momentos en los que no se apaga satisfacer la demanda nacional con fuentes de producción de energías renovables que no son continuas sino que se trata de fuentes intermitentes pues si no hay viento no funcionan las eólicas si no hay sol pues no funcionan las fotovoltaicas entonces yo confío en que el gobierno no autorice todos los cierres que han sido solicitados porque sería creo que podría poner en peligro el suministro de energía eléctrica nacional para satisfacer sobre todo en determinadas puntas la demanda que puede tener los ciudadanos o la propia industria ¿Se ha podido ya hablar con el inversor interesado en MADE y trasladarle lo que sucedió en la reunión en Santiago? Me pregunta por MADE de verdad es que la oigo mal por eso no, no creo que has preguntado por MADE ¿no? Sí hemos tenido contactos con él bueno pues estamos viendo si es posible que presente la oferta pero sí estamos casi en contacto mi equipo está en contacto casi diario con el inversor también hemos estado en contacto con los sindicatos y el comité de empresa para intentar llegar a un acuerdo en esas renuncias que todos por parte de todos hay que hacer y bueno pues todavía no hay nada cerrado pero la verdad es que se está trabajando con él yo confío a ver si es posible que al final el empresario dé ese paso y haga una oferta por MADE seguimos trabajando ¿alguna cosa más? muy bien pues muchas gracias gracias